Dices que no puedo creerme que no puede pasar mi amor Dices que no puedo creerme dentro del corazón No lo crees pero sé que esta vez tú sientes lo mismo que yo Tienes esa forma de ser que me hace sentir mejor No lo crees pero sé que esta vez tú sientes lo mismo que yo No lo crees pero sé que esta vez tú sientes lo mismo que yo No lo crees pero sé que esta vez tú sientes lo mismo que yo No lo crees pero sé que esta vez tú sientes lo mismo que yo No lo crees pero sé que esta vez tú sientes lo mismo que yo No lo crees pero sé que esta vez tú sientes lo mismo que yo ¡Gracias!